Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un nuevo vídeo de Barbatalla. Estamos en la temporada 12, el sueño del príncipe. La verdad que se ha encurrado una arena bastante chula. Ahí, llevamos ahora mismo 4.800 copas, me dejaron con 4.600 peladas en el reinicio de temporada. A ver, como objetivo, esta temporada, a ver si llegamos a Maestros 3 de nuevo. Ahí, vamos a recoger recompensas. Bueno, seguimos jugando monedas de oro. Vamos a desbloquear otro cofre, a ver que tenemos... Nada que me interese por aquí. Bueno, en dos horitas tendremos el desafío de los dragones esqueletos. Promete ser interesante. Vamos a recoger recompensas de las misiones. Más oro, gemas y lanzadardos. Bueno, como os dije la temporada pasada, cambié la carta del bebé dragón por el mini P.E.K.K.A. Me ha resultado bastante, bastante bueno el cambio. Y bueno, he tenido victorias, he tenido derrotas, pero bueno, he ido sumando copas, he ido sumando victorias. Y ahí la he dejado. Vamos a ir al lío, vamos a ir a la batalla directamente. Recuerda que me puedes seguir en mi canal de YouTube. Ya casi somos 8.000. Suscríbete, dale a like, comparte, que ayudas mucho. Bueno, ha empezado fuerte, pero nada que hacer. Mi rival con nivel 12 de rey. Yo voy con nivel 11. A ver si consigo ya el nivel 12. Bueno, vamos a esperar a que se acerque un poco más. Saca, saca trapas. Nada, te va a valer de mucho. A ver si puedo poner una choza de duendes. Espero a cargar un poquito más de elixir. La mantengo preparada. Todavía no sé todas las cartas que tiene el rival. Vamos a ir. Bueno. Vamos a sacar la mosquetera. En un toque más. Todavía no la saco. Ahora sí. Error, he sacado la bandida. No tenía que haberla sacado, pero bueno. A ver si lo conseguimos. Bien. Superado. Vamos a cargar el elixir. Bueno, un par de toques más con la mosquetera. Terminamos de cargar. Saco el príncipe oscuro y pondré la choza de duendes en cuanto me pase. Ahí está. A ver si me da tiempo. Sí. Le voy a echar un bolazo. Bien. Me ha salido bastante bien. Seguimos cargando el elixir. Bueno, mis pequeñines que se encarguen de hacer el resto. Ahí, bueno. Un toque le voy a dar con Valkiria. Otro con la mosquetera. Vamos a poner el príncipe oscuro y la mosquetera por ahí. Vamos a sacar a Valkiria de nuevo. Bueno. Creo que tiene pinta de victoria. Vamos con todas las tropas para adelante. Ahí está. Bueno, una victoria más. Seis segundos. Victoria bastante contundente. Ya lo sabes. Si te gusta este tipo de batallas, si te gusta este tipo de partidas, suscríbete a mi canal que tengo ya casi 300 vídeos. Vamos a seguir jugando. Seguimos sumando copas, coronas. 4.829. Y seguimos, seguimos a la batalla. A ver si conseguimos ganar de nuevo. Bueno, los dos. Vamos con nivel 11. Vamos a esperar. A ver cómo arranca. Bueno, vamos a sacar a Valkiria desde atrás. Sacar alguna carta voladora. Ahí me voy a quedar yo. Saco el príncipe oscuro desde atrás. La mosquetera. Vamos a sacar la bandida. Bueno, saco mis pequeñines. Bueno, me va a tocar mucho la torre. Pero bueno, todavía no ha ganado. Le voy a tocar la torre un par de veces. Nada, una solo. Vamos a poner la choza de duendes, que si no me tocan los vampiros. La bandida. Nada que hacer ahí. Vamos a cargar el elixir. Sacaré el príncipe oscuro. Vamos. Bueno, me va a destruir la torre. La verdad que me ha hecho polvo. Vamos a cargar un poquito el elixir. A ver si se entiende que tiene. Con la choza de duendes. Vamos a sacar el mini P.E.K.K.A. Me lo ha puesto muy complicado. Pero bueno, de peores hemos salido. A ver si lo conseguimos ahora. Qué pena. Un segundo más. Bueno, ha sido partida complicada. Pero bueno. Seguimos, seguimos jugando. A ver si conseguimos volver a vencer. Buena partida. Seguimos. Ya lo sabes. Te puedes suscribir a mi canal. Ya casi somos 8.000. Dale a like, comparte. Que ayudas mucho. Vamos a la batalla. Temporada 12. Gran temporada. Bueno, arranca mi rival. Con nivel 12 de rey. Yo voy con nivel 11. En un principio un poco descompensada. Bueno. Vamos a sacar a Valkiria. Desde atrás. Que ha empezado muy fuerte. Con un P.E.K.K.A. Nivel 13. Eso son palabras mayores. Vamos a sacar la mosquetera. Mis pequeñines. Bueno, he conseguido sobrevivir. A ver si ahora consigo tocarle la torre. Yo creo que sí. Ahí está. Vamos a esperar. No voy a sacar ninguna carta. Recuerda. Hay que ser paciente. Si no. Te pones nervioso. Te quedas sin elixir. Ahora sí. Sacamos la choza de duendes. Un consejo que te doy. Paciencia. Paciencia. Ahí viene el P.E.K.K.A. Con nivel 13. Todavía no saco la mosquetera. Ahora sí. Y mis pequeñines. Ahí están. Mi carta preferida. Efectiva. Al 100%. Los murciélagos. A ver si los consigo subir a nivel 13. Bueno. Empieza a pintar bien la partida. Vamos a esperar a que pasen. Ahí está. Un poquito adelantado Valkiria. Pero bueno. Le vamos a tocar la torre. Vamos a esperar. Sacamos el príncipe oscuro. Bueno. No espero más. Le toco a la mosquetera de paso. Un 2x1. Saco el mini P.E.K.K.A. Pongo la choza de duendes. Protegiendo. Ni he podido tocar al P.E.K.K.A. Eso es nivel de carta. Es espectacular. Un P.E.K.K.A. con nivel 13. Despistamos al mago. Con Valkiria. Bueno. He librado justo, justo. A ver si consigo la victoria. Guau. Madre mía. Justo, justo, justo Bueno, victoria Por la mínima, pero justo, justo Hemos vencido Eso es lo importante, muy buena partida Mohamed Ichem Algerian Titans, muy bien Seguimos subiendo trofeos Subamos copas Y nos vemos en el siguiente vídeo, ya lo sabes Si te suscribes, si le das a like o compartes Ayudas mucho, ayudas A seguir creciendo, a seguir subiendo contenido Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo